En la puerta de tu casa me haces llorar, en la puerta de tu casa me haces sufrir Porque chico, aunque allí no tiene por qué, porque tanto me haces llorar, tiene por qué En la puerta de tu casa me haces llorar, en la puerta de tu casa me haces sufrir Porque chico, aunque allí no tiene por qué, porque tanto me haces llorar, tiene por qué En la puerta de tu casa me haces llorar, en la puerta de tu casa me haces llorar, en la puerta de tu casa me haces sufrir Porque eres así, hermano Porque eres así, gringo Por más lejos que me vaya, amorcito, ese cariño que te he dado, no olvidarás No te he perdido ni dinero, ni gratis, solo yo quiero tu cariño, ay, qué delicito Por más lejos que te vayas, amorcito, ese cariño que te he dado, no olvidarás No te he perdido ni dinero, ni gratis, solo yo quiero tu cariño, ay, qué delicito No quiero enamorarme, no quiero delusionarme, de ese cariño, amorcito, ese cariño, de ese cariño Buena y pura, ay, qué delicito Ay, Luchita Luchita, 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 Luchita Qué bonita Un gran éxito, Luchita Un gran éxito, Luchita Un gran éxito Nadie la abraza Salud, salud Gracias Abacítate, Luchita Quiero verla, abacítate Abacítate, abacítate Ya no puede Ya no jala Y sube Y se resbala No resbala Se planta Sácalo derechito Eso Vamos a salir Vamos a tomar Vamos a brincar Vamos a decir Sá, 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 sá Chávez Vamos a llegar Vamos a llegar Viene Javier Mendoza Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A pesar Con quien es derecho Comercial Cantina